No tolerar absolutamente ningún acto. Concretamente, ¿qué situación es? Es obviamente la subvaluación de mercancías, permitir el contrabando, permitir el trasiego de armas. Imagínense ustedes si hubieran servido todos los sistemas de inteligencia que tenemos en el país, si los hubieran utilizado correctamente, no hubieran pasado los miles de armas que tiene en el país hecho un panteón. ¿El tema de la droga, señor? Por supuesto, también es algo que hay que atender. No se debe de permitir el trasiego de ningún tipo de sustancia ilícita, ni de ninguna mercancía que afecte al ser humano. De ninguna manera, mucho menos las drogas que han afectado a tantas personas en el mundo. Por supuesto, en eso incluso estamos teniendo, lo que nos había ocurrido en décadas, aseguramientos muy importantes de drogas, de cocaína, de diversas drogas que se están asegurando. Por ejemplo, el día de hoy, por la mañana, tuvimos un aseguramiento de más de 10 kilos de cocaína en el aeropuerto de la Ciudad de México. En Truxpan se aseguraron un poco más de 70 kilos de cocaína, de diversas drogas que han causado serias crisis en otras partes del mundo. En México le llevamos seis eventos de municiones, de municiones, de armas, de dinero, entrado ilegalmente al país. ¿Hay denuncias? ¿Ya hay denuncias contra casos de corrupción dentro de la aduana en la administración pasada? No, no de la administración pasada, no. Nosotros compartimos la idea de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Nosotros estamos entretenidos en dar resultados. Nosotros queremos que esta cuarta transformación de las aduanas de México sea un punto final y vamos hacia adelante. Lo que sí ha ocurrido y que ha sido extraordinario es el acompañamiento que ha habido de la sociedad y de los propios compañeros de las aduanas en denunciar a compañeros que han hecho actos de corrupción acá en la frontera, en Reynosa deben de ustedes conocer el caso de una persona que sustituyó un pedimento aduanal donde señaló que había material eléctrico y lo que encontramos es que eran 1.400 cargadores de cuernos de chivo. Esos son objetos para matar y eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. El punto que tocaba el presidente Canaco Mexicali de los autos irregulares ya llevan dos meses de la administración federal nueva. ¿Qué se ha visto hasta el momento para poder regularizar tan siquiera en Baja California o en la frontera? Antes de eso quiero comentarles, por ejemplo, el fentanilo. Aparte de la cocaína es un tema que nos tiene muy preocupados, es una droga muy dañina, muy tóxica que se utiliza de manera regulada para efecto de fabricación de medicamentos, de opioides. Sin embargo, es una de las drogas que estamos también empezando a detectar a través de los sistemas de rayos X, rayos gamma con los binomios para ese efecto. Respecto al tema que me pregunta de los vehículos, es un tema que nos mantiene ocupados. Estamos teniendo reuniones en toda la frontera norte del país. Precisamente ahora voy a Monterrey, mañana a Tijuana, estuve en Matamor, estuve en Reynosa. Y hemos, en Nuevo Laredo por supuesto, es un tema que afecta a toda la franja fronteriza, que vamos a llegar a un acuerdo, vamos a tener que realizar, pues no solamente una nueva normatividad para aquellos que han venido realizando esta costumbre de transitar con estos vehículos, empezar a regularlo, porque tampoco queremos afectar la economía de ninguna persona, al contrario. Queremos que la gente se sienta contenta con su patrimonio, segura con su patrimonio, pero también cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Pues si está en la mesa, ¿algún tipo de regularización, algún programa especial? Estamos estudiando la normatividad, escuchando a todas las voces, tanto a los comercializadores de estos vehículos, a quienes los introducen, y vamos a dar una respuesta muy pronto sobre este efecto. ¿Para el propósito de lo que ya se dijo de los vehículos, también sirven para actos ilícitos? Por supuesto, es un secreto a voces también. Usted ya les mencionaba que se sabe que la matrícula de vehículos aquí en Baja California, por lo menos en voz de algunas autoridades del propio Estado, decreció prácticamente en 10 años un millón de vehículos, y no porque no se hayan comprado vehículos nacionales, sino porque se ingresaron vehículos extranjeros, y obviamente contribuyen a la inseguridad pública que se mantiene en toda esta zona. Señor, ¿qué hacer con los... ¿Hay una corrupción dentro de la aduana? Entonces, ¿estar atento, voy atento a este tema? A todas las aduanas, a todas las aduanas, no habrá ninguna tolerancia para nadie, absolutamente no. Señor, el año pasado se habló de algunas denuncias o presuntas denuncias ante la PPR de administradores de la aduana, uno de esos casos era aquí en Mexicali y en otras fronteras cercanas. ¿Van a dar seguimiento a estos casos? ¿Qué información tiene de estos casos? El principal responsable de dar resultados sobre todas esas investigaciones pues es ahora la Fiscalía General de la República. Nosotros como autoridad y cualquier persona tienen la obligación de fomentar la cultura de la denuncia. Nosotros hemos creado un hashtag que se llama precisamente Denuncia Aduana y una página de inter... Perdón, una cuenta de Twitter que se llama Denuncia Aduana. Y también, imagínense ustedes, no existía ninguna comunicación con la sociedad a través de redes sociales, no existía ninguna cuenta de Twitter de las aduanas. Nosotros lo hicimos y hemos recibido una cantidad increíble de denuncias en contra de personas que trabajan en las aduanas y las estamos atendiendo. Pero yo lo que quiero hacer es invitar a la sociedad civil a que se sume a esta campaña de denuncia porque lo que nosotros queremos es abatir precisamente la impunidad. ¿Qué es lo que más se ha denunciado en esas cuentas? Corrupción, actos de corrupción. Y esto va de la mano también con la propuesta del presidente de modificar la Constitución para los hechos de corrupción. Es decir, todos aquellos delitos que forman parte de ese capítulo del Código Penal Federal se conviertan en delitos de prisión preventiva oficiosa. Para eso se tiene que modificar la Constitución. Ya van 12 congresos que lo autorizan, nos faltan 5 congresos más. Y a partir de ahí se puede modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales para que todos esos delitos se conviertan en de prisión preventiva oficiosa. Es decir, como se conocen coloquialmente delitos graves. Señor, ¿qué hacer con las empresas que aseguran que regularizan carros, entregan placas, esas placas patintos que puede decir, aseguran y estafan realmente al cliente? Pues las personas, insisto, tienen que sumarse a esa cruzada y además fomentar la cultura de denuncia, pues son actividades ilícitas. El Estado mexicano y los estados, las entidades federativas son los únicos que tienen el monopolio del registro vehicular, nadie más. Entonces, eventualmente la gente tiene que denunciar a aquellos que estén cometiendo actos que solamente corresponden al servicio público. no a particular, con gusto.